Una inversa un poco más divertida. Yo no sé lo que va a salir de ahí, pero vamos a hacer la inversa. Cambio la X por la Y, cada vez que aparece la Y pongo una X. Ahora, ¿cómo despejo la Y? Yo lo único que sé hacer es esto. ¿Qué hago yo para despejar la Y de ahí? Ya lo he sacado, la Y. Y ahora, ¿cómo despejo la Y? ¿Cómo? Es que no... Ni yo tampoco. ¿Qué hacemos? Lo dejamos. A mí lo único que se me ocurre es de aquí hacer esto. Y despejar la Y como una ecuación de segundo grado, considerando que X es el término independiente. El tercero. Aquí es el segundo grado. Aquí es el tercero. Estamos preparando la etacabella alta. Todo el tercero se pityan la mitad y desenro. Lo ahora mismo que me recuerda es mayor mayor parte de este grado de la fişa. Todo lo que pasa es un tercero. Mi excede... Lo empezamos a poner un tercero. Lo enfतiza el tercero. Lo sé dejo. ¡Xeuframe este sí. Es último Следito. Lo que ihn... Lo que ya tenemos. y fíjate que de aquí puedo sacar un 2, porque queda, entonces quedaría aquí lo mismo, esto sería 4 más, si saco el 2, 2 raíz de 4 más x, partido 2, y de aquí puedo volver a sacar un 2 como factor común, y simplificarlo, quedaría 2 más y 2 menos raíz de 4 menos x, toma ya, así de divertido es.